Soy Amparo Pernici, la número 2 de la lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales 2019. Que sabéis ya, como comentó ya ayer mi compañero Pedro, que están a la vuelta de la esquina. Serán el día 26 de mayo. En esas elecciones municipales esperamos un gran refrendo de la ciudadanía. Estamos convencidos de que será así. Y lo que defendemos básicamente, como sabéis, es un modelo de ciudad que apuesta por los servicios públicos y que además pone a la gente en el centro, que construye esta ciudad barrio a barrio. Una ciudad más amable y más habitable. En los próximos días vamos a ir presentando poco a poco a cada una de las personas que nos acompañan en esa lista para esas elecciones municipales. Y hoy quiero presentaros con muchísimo gusto a nuestro cuarto compañero, el que hace cuatro en esa lista, que es Antonio de la Rosa. Hola Antonio. Hola Amparo. Sí, efectivamente. Yo me sumo a este proyecto al entender que Izquierda Unida es una fuerza que tiene un modelo de ciudad que yo comparto y además defiende los valores con los que yo me identifico. Vengo con ilusión para darle voz a la ciudadanía y a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que se sientan representados en nuestro ayuntamiento y en los órganos de participación ciudadana. Entiendo que participar es cosa de dos y participar es compartir el poder de decisión. Vengo con ganas, vengo con ganas, vengo con mi misión para frenar las políticas que se puedan realizar desde la derecha en recortes de libertades, en privatizar los servicios públicos. Por contra nosotros apostamos por unos servicios públicos eficientes y eficaces y una política en la que la persona está en el eje central de todas las actuaciones. Vengo con ganas para trabajar, arrimar el hombro desde mi experiencia como militante del movimiento ciudadano y bueno, vamos a conseguir trabajar porque Córdoba sea una ciudad más justa, más solidaria, más inclusiva y más participativa.